Ahora sí, ahora sí. Ahí estás, vete y pajes. Bueno, mira, les voy a decir, el director del coro, el director del coro es Cláudio X. González. Tenemos ahí... Ya, o sea, calificado. Pero entiendan una cosa, el espíritu del constituyente fue que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, una sola fuerza política, una sola fuerza política, pueda tener la capacidad de reformar la constitución. Pero yo ahorita soy morenista y me vale más de lo que dice. Por eso... Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que vamos a escuchar cómo Carlos Salazraqui, totalmente borracho al parecer, aparece en el set de su programa típica, El TV, en el cual siguen sin entender que será la voluntad, la última voluntad del pueblo mexicano, muy a pesar de sus números y maromas que están haciendo. Siguen hablando del Poder Judicial, que si no sabían el gobierno mexicano acerca de lo que ocurrió con el mayo, entre otras cosas, pero que sí le duele, y lo que va a sorprender a propios extraños, se les cae un ídolo más. Como Carlos Salazraqui desde sus entrañas, quizás es su frustración, donde dice, soy morenista, soy morenista, arriba la 4T. Lamentar el papel que está teniendo el mismo Carlos Salazraqui, yendo borracho a su programa, y mencionando que él simplemente quiere que se haga lo su voluntad. Que se haga la voluntad de la minoría, lo que no se respaldó en las urnas, quiere que sea ahora. Y por cierto, nada más para finalizar y ir directamente con los videos, aquí hay algo muy importante. Porque ahorita los opositores andan así, desbocados, en que no se debe hacerlo en la Constitución, que el INE sí se toca, que la sobrerrepresentación, en todas las cosas. Y si tienen la oportunidad de revisar un video que hizo ayer, el mismo, ahora sí que el Noroñazo, el doctor Noroña, donde explica que durante cuántos años hubo una sobrerrepresentación abismal con respecto al PRI y el PAN, en uno, inclusive llegó a tener más del 10%. Recuerden que ahorita por ley, el tope es el 8%, pero hasta más del 10% y ahí quedaban mudos, calladitos como gomia, como los sinvergüenza que siempre han sido. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Pues por eso, y por eso Biden ha sido muy prudente en ese tema, pero a mí me parece que las cosas ya cambiaron, ¿eh? Bueno, vamos al INE, por favor, vamos al INE. Primero, para presentar el tema del INE, déjenme, por favor, mostrar a toda esta audiencia este bonito cartón que aparece hoy en la primera plana de la jornada. Ahí ustedes podrán identificar una serie de personajes, ¿verdad? Claudio. Sí, los tenemos en pantalla, Juanito. A ver, ahí está. Es que yo lo quiero ver. Sí, lo podemos ver aquí en pantalla. Sí, lo podemos ver aquí para que podamos ir, este... Ah, ahorita Leticia González, ahorita te contesto lo que me estás preguntando, que es muy interesante tu pregunta. Esto, a ver, ya están, a ver la pantalla, jóvenes. Pero no es nuestro monitor. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, Beti Pagés. Bueno, mira, les voy a decir, el director del coro, el director del coro es Claudio X González. Sí. Tenemos ahí a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Beatriz Pagés, Crespo, José Antonio Crespo, Guadalupe de Costa Naranjo, Macario Esquetino, el senador Álvarez y Casa, y María Amparo Casar. Y Lupe. Por eso te dije Guadalupe de Costa Naranjo. Sí, sí, sí. Ahora, fíjate, no sé, tienes ahí la foto que te mandé, porque hay que decir a propósito de qué es esta foto. Sí, porque es esta foto, primera, claro, qué famosa eres, Beatriz. Sí, porque apareció ayer una nota sobre lo que un grupo de organizaciones ciudadanas fuimos a hacer al Instituto Nacional Electoral, nos fuimos a reunir con los consejeros del INE, estaba ahí la presidenta Guadalupe Tadell, y vamos, hay que decir que fue una reunión muy cortés, muy civilizada, y donde las distintas organizaciones ciudadanas fuimos a pedirle a los consejeros del Instituto Nacional Electoral algo de lo que se ha venido diciendo en todas las mesas y lo que han venido diciendo los más importantes constitucionalistas de este país, que hagan una distribución de los plurinomenales, evitando que Morena tenga una sobrerepresentación inconstitucional, o que tenga una mayoría que vaya más allá del 8%, que es lo que marca la ley. Lo que les vamos a pedir es que hagan una lectura del artículo 54 constitucional, de la Constitución, del 54 constitucional, que se interprete cuidando el derecho de las minorías, que se interprete vigilando que haya la pluralidad y una distribución equitativa del poder dentro del Congreso, y sobre todo que se respete la voluntad de los ciudadanos en las urnas, que esto se exprese en la distribución de los plurinomenales en el Congreso, que no permitan a Morena que haga un asalto al Congreso, que haga un fraude a la Constitución, que tenga una mayoría que no le corresponde porque los ciudadanos no le dieron esa mayoría artificial en las urnas. Eso es la responsabilidad que tienen con este país. A ver, no como dice el caricaturista de la jornada, que con la derecha, no. Aquí no se trata de leer la Constitución en función con la derecha o con la izquierda, sino lo que le conviene en este momento a México. Mira, te voy a decir, claro que ellos, los consejeros no lo dicen. Ayer me llamó la atención, así como me preocupó lo que dijo con respecto a cómo se va a interpretar la Constitución para hacer la repartición de plurinominales, ayer dijo una cosa a Tadei que también me llamó la atención, porque se atrevió a exhibir los vacíos técnicos que hay en la reforma del Poder Judicial, y fue muy puntual, fue falta de ahí. Fíjate lo que dijo, dijo, en la reforma judicial no está claro cómo van a ser electos, cuál es el papel que va a tener el INE en la elección de ministros, jueces y magistrados, porque aquí nos aclaran una serie de cosas. Por ejemplo, cuántas casillas y dónde, si se van a necesitar o no necesitar, de cuántos funcionarios electorales, cuál va a ser en resumen el papel del INE, con qué metodología va a actuar y de qué manera se van a elegir. ¿Van a ser todos de una sola vez? ¿Van a ser de manera secuencial? Es decir, lo que está diciendo también de alguna manera Tadei, oigan, esta reforma al Poder Judicial es un rollo, es decir, esto se puede convertir en un verdadero caos. Ya dijo que es más caro que una elección presidencial. Puede meter al Poder Judicial en un verdadero, en un mundo donde ya quede absolutamente todo descompuesto. Digo, si fuera, es más, voy a contestar primero una pregunta que me estaban haciendo aquí. Dice, ¿por qué, si todavía no tienen una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, ya hoy comienzan a discutir los dictámenes que ya están circulando de las 18 iniciativas del presidente que presentó el 5 de febrero? Porque lo están aprobando en comisiones. ¿Por qué lo están haciendo? Porque lo están aprobando en comisiones, comisiones unidas. ¿Por qué lo hacen ahorita? Porque se presentó en esta legislatura la iniciativa. Y antes de que termine la legislatura, que termina el último día de agosto, tienen que tener ya los dictámenes, ¿ok? Por eso están acelerándose. Van, ayer que todo el programa entona con Jorge Triana, lo que él me dijo, a partir de hoy ya lo citaron, van a tener no sé cuántas reuniones en el mes de agosto para desahogar todos estos dictámenes. Claro, no pueden aprobarla mientras no haya una mayoría calificada. Ellos están esperando que en septiembre, que viene la nueva legislatura, ya venga cargada con la mayoría calificada, le pasan entonces estos dictámenes que ya están listos y entonces ya pueden aprobarlas con las dos terceras partes. ¿Ves? Nosotros nos van a mayoritear en las comisiones con las 18 iniciativas, porque son mayoría en todas, ¿ok? Van a tener dictámenes listos y preparados. Ahora, ¿cómo se puede evitar que esos dictámenes se conviertan en decretos en realidad y entren en vigor? Que no tengan la mayoría calificada. ¿Y dónde se va a discutir eso? En el Tribunal Electoral del Poder de la Federación. ¿Y cuántos votos necesitamos? Tres de cinco, ¿ok? Entonces, así está la cosa, así de grave. Y entonces, sí, prepárense para que lo que están viendo en Venezuela, como bien dice Beatriz, ocurra en México. A ver, entonces, para hablar de español y números, si se interpreta la ley con 74% de diputados de Morena, Verde y PT, ¿qué pasa en el Congreso? ¿Qué mayoría hay? Calificada. ¿Cuáles son los privilegios de la mayoría calificada? Reformar la Constitución y nombramientos de todo tipo, y evitar que el Congreso, la minoría en el Congreso, pueda presentar acciones de inconstitucionalidad, por cierto. Y evitar. Y evitar. Es una madriza. La mayoría calificada es Dios. Sí. Ya, o sea, calificada. Pero entienden una cosa, el espíritu del constituyente fue que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, una sola fuerza política, una sola fuerza política, pueda tener la capacidad de reformar la Constitución. Pero yo ahorita soy morenista y me vale más de lo que dices. Por eso. Pues gana escuchar a Carlos Alasarqui primero, que te das cuenta que su comportamiento, si es que no está pasado de copas, al menos un poco errático, diferente de lo que representa. Porque simplemente, sabemos que es un grosero de por sí, pero ya burlarse de su gran compañera, comadre, sister del mal, la misma Batista Pagés, pues ya lo vimos. De ridícula no la bajó. Porque recordemos que, como dice, ahora sí que la imagen de la jornada, donde estos famosos fachos, que les duele muchísimo lo que quieren llamar sobre representación, cuando eran periodistas y panistas, aplaudían como focas, como los chayoteros que fueron de toda la vida. En este caso, les repito, si tienen oportunidad de revisarlo, el video dura en cuestión de dos minutos, justo no recuerdo quién lo subió en el Twitter, o en X, donde podemos ver cómo el PRI y el PAN tuvieron más de 10 y 11% de sobre representación. Y recordemos que lo más preocupante es que a ellos no se les daban los votos, sino que los robaban a través de fraudes. Ahorita, el gobierno del presidente López Obrador, la cuarta transformación, darle seguimiento a la doctora Claudia Sheinbaum, se les dio con el respaldo de casi 36 millones de votos. Récord en votos, y con una distancia total abismal, con lo que representa el frente opositor. Y aunque les duela, aunque les arda, la constitución es la constitución, la carta magna, y será como es. Y dice textual, es por partido político, nada de 24% de sobre representación, porque es máximo 8 por partido. Partido Verde es un partido, Partido del Trabajo es otro partido político, y ahora sí que el de la corona, el partido Morena, es otro partido político. Así que, házense como puedan. Múltiples veces lo dijeron, les dolía en el pasado, no lo disfrutaban, perdón, en el pasado, y ahorita les van a doler con las reglas que ustedes impusieron. Por otra parte, les repito, qué curioso que al menos de su comportamiento que tiene muy raro, a muy bogachín de las Racky, donde menciona, resulta que es morenista, porque este personaje impresentable se quiere acomodar, y no, no, no. Acá solamente los que realmente defienden al país, y no estos que se quieren colgar, obviamente, queriendo privilegios. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entre en esta noticia, y de favor, apóñanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube me recomiende, y más gente se entre esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su brecísimo espacio, y nos vemos en la próxima.